Señores padres de familia y acudientes de las instituciones educativas de Barranca Bermeja, les estamos motivando para que se acerquen a las instituciones donde sus hijos reciben el programa de alimentación escolar, ya sea en ración industrializada o preparada en sitio. Los que no han reclamado aún la ración alimentaria de sus hijos, por favor háganse presentes. El plazo 20 mañana, la entrega era durante toda esta semana de acuerdo al pico y cédula. Si su pico y cédula ya se venció y no pudieron acudir, por favor manden a algún familiar allegado con los documentos suyos y de sus hijos para hacerles las entregas.